Corre el miedo y entra por mis venas Son cadenas de dolor Tus promesas de amor Ya viví mil veces esta escena Y ni siquiera hay solución Este absurdo rincón Aposté mi corazón y lo perdí O recojo los pedazos que hay de mí No me volverás a lastimar Siempre tu amor me hizo mal Dejaste mil gritas Heridas abiertas Que no puedo cerrar No me volverás a lastimar Jamás serán mis brazos tu hogar Me pesa la noche Maldigo tu nombre Hoy me cuesta luchar Y dejarte atrás Solo me cerraste las salidas Con mentiras y traición Mi intuición me falló Aposté mi corazón y lo perdí Y lo perdí O recojo los pedazos que hay de mí No me volverás a lastimar Siempre tu amor Siempre tu amor me hizo mal Dejaste mil gritas Heridas abiertas Heridas abiertas Que no puedo cerrar No me volverás a lastimar Jamás serán mis brazos tu hogar Jamás serán mis brazos tu hogar Me pesa la noche Maldigo tu nombre Hoy me cuesta luchar Dejarte atrás No me volverás a lastimar Jamás serán mis brazos tu hogar